Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuarema colombia de penitencia, nos reunimos hoy para iniciar con toda la iglesia la celebración de la Paz o Paz, y decir su pasión y resurrección. Para consumar este misterio, el mismo hizo su entrada a Jerusalén. Por eso, conmemorando con fe y devociones de entrada, sigamos al Señor para que participando con la gracia de los frutos de su Dios, tengamos parte de su resurrección. Levanten los ramos. Padre Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos. Para que nosotros que seguimos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén Eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. El Evangelio según San Mateo.